...y algún nuevo proyecto que tienen en antenas de esta edición abran un camino importante porque la verdad es que la historia de España da para hacer muchas y maravillosas adaptaciones unos actores para nosotros lo mejor a lo que podemos aspirar, la verdad es que Hugo es alguien a quien le consideramos de la casa con muchos proyectos y Belén que consideramos pues no solo una gran amiga un imperio donde no se ponía el sol un episodio clave de la historia de España un rey que gobernó el mundo pero que no pudo conquistar el corazón de una princesa La princesa de Oro, que es una película que está muy hecha que es histórica y que no es de cartón piedra el alma, el corazón, las entrañas, el pili y algún vómito de algún personaje Antonio Pérez, un secretario fiel y hombre de confianza trataba con flangos a los españoles Antonio Pérez fue el secretario del rey un personaje histórico, un personaje en el que queda huella y sobre el que hemos tenido que construir muchísimo más a favor de la trama y sobre todo contando pues con toda la oscuridad que hay alrededor de este momento histórico Antonio Pérez es vuestra parte Yo decido a quién amo, solo yo Una pasión oculta Han traicionado mi confianza He tenido la oportunidad de tener información real, histórica pero al mismo tiempo de componer un personaje que ama, que sufre, que es feliz y yo creo que eso es maravilloso para un actor y sobre todo cuando tienes la oportunidad de desarrollarlo en dos capítulos que te permite mostrar muchos colores del personaje Haber podido enseñar anteriormente nos daba la posibilidad de que había secuencias que a lo mejor en la primera toma tenían que valer para poder hacer las siguientes y lógicamente en una historia tan complicada como esta si se dejan de contar ciertas cosas no se entenderían cuando veáis la serie en el primer capítulo se presentan los personajes la situación política y en el segundo capítulo es el desenlace de todo y hay que verlos los dos porque hay que verlos los dos yo creo por muchas razones primero porque es una serie en la que los personajes históricos hemos estudiado siempre que a lo mejor nos puede parecer un rollo nos bajamos a la tierra los humanizamos y luego yo creo que también es una serie que sería maravillosa ver a la familia porque de alguna manera hacemos que a nuestros hijos les interesen ciertas cosas que en un momento dado les parecen un rollazo barbateo y de alguna forma si estamos nosotros con ellos nos podemos explicar algo más de lo que nosotros estamos contando aquí porque lógicamente en los capítulos puedes contar lo que tienes que contar y yo creo que es muy interesante precisamente por eso porque dentro de un entorno político y de una situación concreta transcurren situaciones personales que pueden estar cercanas a nosotros que es decir el amor es siempre el amor en el siglo XVI en el siglo en el que estamos el dolor igual la alegría en fin creo que que este tipo de series porque nos han preguntado antes que por qué ahora hay tantas series históricas eso no sé si la pregunta va porque qué mal o qué bien yo creo que que muy bien porque lo que quiere decir es que el público las está pidiendo si de hecho las ve y tenemos que aprovecharlo que se atreve a cantarle las 40 a Felipe II cosa que en ese momento nadie se atrevía y que acaba pagando con la muerte por ello yo creo que es un tipo de los imprescindibles la auténtica historia no abandonaré a mis hijos y no dejaré esta casa de un amor entonces yo tampoco prohibido Eduard Fernández Hugo Silva Belén Rueda La princesa de Ebony el próximo lunes estreno Antena 3